Música Sabes, no es solo recordar el dolor Sabes, son falsas dentro de una canción Que quedan los momentos, que quedan los recuerdos Que vivimos de amor Sabes, el tiempo ha regresado al reloj Sabes, tus manos cubren mi corazón Y no quiero olvidarte Y no puedo cambiarte Será siempre el mejor Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir Junto a ti Junto a ti Música Música Sabes, tus cartas siempre están junto a mí Música Música Sabes, mi héroe abrió las alas Voló Música Dejó otros ojos del alma Dejó brillos de magia De este eterno amor Música Sabes, tal vez siempre tuviste razón Música Música Sabes, el mundo no era para este amor Nos toca ya adelante Y hasta el último instante De mi vida Te amaré Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no Podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir Junto a ti Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no Podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir Junto a ti Junto a ti Junto a ti